Déjame tranquila Tanto le amo, ya no sé qué hacer No me pides nada, tú con esa mirada Tengo la esperanza y el corazón en llamas Ya sé que contigo abrigo no me hará falta Pero no puedo, entiéndeme ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores, por favor Quiero aliviarte del olor Acabaré dañándote Prefiero irme, entiéndeme No tengo remedio, que no sea muy sano Quítate del medio, ya se te va la mano Echarme al olvido para no sentir pena Tampoco eso pido y no quiero caer El viento me habla, el viento me toca Y por fantasía, yo sé que contigo abrigo no me hace falta Pero no puedo, entiéndeme Pero no puedo, entiéndeme Prefiero irme, entiéndeme Prefiero irme, entiéndeme ¡Fantasía! ¡Fantasía mía! ¿Por qué me miras con sabor? Con un gemido soñador Vivir la vida amándote No puedo ahora, entiéndeme No te enamores por favor, quiero aliviarte del dolor Acabaré dañándote, prefiero irme, entiéndeme Déjame tranquila, me voy a volver loca, quítate de encima Que quiero estar sola, mi novio se escapa Con ojos distantes y tanto le amo No te enamores por favor, quiero aliviarte del dolor